Antonio Olvera, candidato independiente a la presidencia municipal de Mixquiaguala de Juárez, refrenda el apoyo a las y los vecinos de las colonias de Carrillo Puerto, Jaüey Blanco y Morelos, que se han dado cita en el llamado Festival Independiente. Vamos muy bien, estamos en la parte final del proceso electoral. Ya recorrimos todas las comunidades, comenzamos en la cabecera municipal. Estamos contentos por el recibimiento de la gente que nos dicen que la causa independiente ha despertado las ansias de un cambio. Yo trabajaré duro y les daré a conocer acciones concretas que conformarían un buen gobierno. El candidato independiente, durante su mensaje, reconoce el trabajo que han logrado en conjunto. Organizándonos, le devolveremos el poder de decisión a los mixquiagualenses. Las acciones concretas que estamos dando a conocer se pueden realizar prácticamente con cambios administrativos. Tenemos que gastar de la mejor manera y la calidad de vida de las y los mixquiagualenses se verán reflejadas. Hoy tengan la certeza de tener un representante en la planilla independiente, ya que es la única que se conformó con la aprobación ciudadana. Hoy somos la propuesta independiente más fuerte de Hidalgo. Triplicamos la cantidad de firmas que solicitó el Instituto Estatal Electoral, afirmó. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!